Quiero enviar una cordial felicitación a la señora Carmen Jara por su séptimo aniversario de su página www.carmenjarasonideros.com.mx y un agradecimiento muy especial por apoyar a todo el mundo sonidero Hoy agradeciendo a la señora Carmen Jara por el apoyo a los grupos y a los sonidos un abrazo y un saludo de su amigo DJ Armando y Manuel Oropesa Sonido Cairo